Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie de ficción de Roblox Aquí en Joondress GC Hoy vamos a jugar Dusty Trip Adriel, Zef y yo estamos perdidos en el desierto Y tenemos que construir nuestro propio vehículo Con el que conduciremos por una vía la cual no tiene final Pasaremos por muchos obstáculos Como una tormenta de arena Un ataque de meteoritos Y unos mutantes que no nos piensan dejar salir de aquí tan fácil Y si quieres más videos de Roblox aquí en el canal Apóyame suscribiendote a este canal ahora Deja tu gigantesco like Y comenta la palabra carro Esto va a ser épico papus Así que comencemos de una Adriel, que no adivinas en qué lugar estamos ahora No sé, pero mira que hay como un desierto ¿Estamos en medio de la nada? No me digas Sí Adriel, estamos en medio de la nadie, adivina qué vamos a hacer Vamos a ser los mejores mecánicos que existen Yo no sé absolutamente nada de carros, Joondress ¿Cómo que no? Uh, Joondress, mira, no hay más nadie aquí Sí Adriel, ¿será que por aquí no va a salir Gomiku? ¿Ando? ¿Ando? ¿Será que vamos a hacer un cameo, amigo, con los del circo digital? Uy, ¿ustedes se imaginan? Adriel, mira, este es un vehículo todo destruido Y nosotros lo tenemos que arreglar ¿Y quién más viene? Porque es como muy grande para nosotros dos, ¿no? Sí, 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 pensándolo bien, es muy grande Vamos a buscar otro por acá, mira Hay otro vehículo aquí, Adri Uy, sí, pero es que está todo viejo ¿Cómo lo vamos a manejar así? Esa es la misión que tenemos aquí, Adri Tenemos que poner este vehículo hermoso Así que vamos a ponernos manos a la obra, ¿ok? Creo que eso es una misión imposible ¿Cómo vamos a convertir en este carro hermoso? Ya lo verás, ya lo verás Mira, tenemos que buscar cosas de aquí Por ejemplo, aquí están las llantas Ah, ok, hay que armarlo Aquí está la puerta Sí, mira, aquí llevo la puerta, la voy a poner O sea, ¿lo podemos personalizar a nuestro gusto? Esta puerta que llevo la voy a poner aquí Adri, ¿qué estás haciendo con esa puerta, Adri? Es que estoy intentando ponerla, pero no sé cómo Es que esa va aquí atrás, va aquí atrás Ah, sí, sí, sí Listo Sí, listo Ahora vamos a buscar otras dos puertas más Mira, aquí está una Me gusta, ya esto va teniendo forma, amiguitos Sí, se está viendo bonito, mira Sí, sí, sí Hay que acomodar esto, hay que acomodarlo de alguna u otra manera Oye, 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 oye Eso es brujería ¿Qué estás haciendo? Estoy acomodando la puerta Esa puerta va aquí Ya, Adri, ya tiene puertas si lo notas Sí, listo Ya se está viendo como más bonito Sí, ya está teniendo forma de carro Pero está todo oxidado Esa es la misión aquí, limpiarlo Mira, que hay un pepino, Adri ¿Para qué es un pepino? Un pepino en frasco No sé Lo voy a poner aquí por si acaso Ah, pero mira Vamos a ponerle las llantas Sí, verdad Vamos a ponerle las llantas Ya va a tener mejor forma Ok, esta llanta la vamos a poner aquí Sí, sí Listo Y mira cómo sale el carro Ahora sí está teniendo una forma de vehículo Oye, pero está como a un lado Es que falta la llanta del otro lado Pero ven acá ¿Sabes algo? Creo que deberíamos de llevarnos unas llantas de repuesto Por si acaso Porque uno nunca sabe qué puede pasar Pero sí, tienes razón Voy a buscar una llanta ¿Qué tal que hayan ladrones por aquí? ¿Tú crees que hayan ladrones en este lugar? Uy, no creo, no creo De pronto está con mi GoPro por ahí Bueno, Adri Te voy a hacer caso Me voy a llevar una llanta de repuesto Ay, no Ya estoy viendo tus intenciones Yondres Creo que esa llanta no le sirve ¿Cómo que no? Mira Mira Lo voy a poner aquí Uy Yondres Es imposible ¿Será que puedes conducir así, Adri? Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Llevamos este en el camino por si acaso Mira Aquí están las luces ¿En dónde? Las luces del vehículo Mira, aquí hay una luz Sí, este es el motor Mira, aquí llegó el motor ¿Qué? Sí, que el motor no prende Ok, vamos a armar este carro, amiguitos Ya puse el motor No sabía que ser mecánico era tan fácil Sí, sí, súper fácil Y mira cómo pusiste la llanta de mal ¿Eso qué es? Listo Aquí ya puse el capó Ah Y ahora hay que poner esto aquí atrás En el baúl Listo Esta pieza faltó, Yondres Ah, este es el radiador Sí, sí, esta es la pieza del radiador Bueno, ponla ahí, ponla ahí Y la ponemos ¿Dónde va la pieza del radiador? Es que, espera, ya te abro esto Ah Ahora sí Listo Ah, pero, ok Ay, no, no No No, bueno, yo lo pongo, yo lo pongo Sí, ponlo tú, ponlo tú, ponlo tú ¿Por qué vamos a ponerlo aquí? Más bien que tú no sabes armar un vehículo Porque mira la llanta que le pusiste Sí, se aparece al carro mío Y mira, aquí hay una banana, Yondres Sí, échasela al carro Sí, échasela al carro No, pero Ese es el combustible No, ay, no Este es para comer en el viaje Adri, mira, creo que con esto lo podemos limpiar Ay, ¿qué? ¿Lo estás limpiando? Espero que quede bien Porque este carro está horriblemente sucio Ay, ya Sí Pero, pero, pero mira cómo quedó Quedó hermoso, Adri Quedó feo Quedó feo Ay, 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 quita esta pieza No, quítate, bueno Déjame No, 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 quería abrirla Voy a poner esto aquí No, yo te, no te preocupes Yo lo, yo lo acomodo Voy a buscar la comida Yo soy el mecánico de la familia Ay, pero espérate, ¿de dónde está la comida? Te la llevaste ¿Me comí una manzana? No, eso no era para comer ahora Eso es en el viaje Ay, mira lo que hay aquí Ay, no te lo puedo creer ¿Qué? Uy ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Violencia Ahora te crees, Jack Lo voy a comprar Mira, aquí está, Adri ¿Dónde, dónde estás? Mira, aquí la llevo Uy, no, yo, Andrés Uy Vamos a equiparnos, vamos a equiparnos Hay que meterlo Uy, espera ¿Qué? 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 Es que lo quería meter dentro el carro Pero se va a tenerlo aquí No, pero se te va a caer ¿Será que se cae? Se va a caer Mejor cuárdala en la parte trasera Ok, vamos a meterla aquí adentro Vamos a meterla aquí adentro Y esta banana no la guardaste Espérate que esto está difícil de manejar Ok, la guardamos aquí Esto lo metemos aquí Creo que sí se quedó guardado, sí Bueno, vamos a cerrarlo ¿Qué? Falta el combustible Ah, sí, mira, aquí está Ahí está Vamos a ponerlo Agámalo Voy a ver aquí arriba qué hay El combustible secha aquí Vamos a abrir esto Ok, la voy a poner Mira, yo te encontré una foto tuya A ver, muéstrame la foto Mírala Uy Estos son mis labios Esos son los labios que te vuelven loca, mi amor No No, mejor dejemos esa foto No quiero llevar esa foto horrible Estoy llenando el carro de combustible, Adri A este carro le caben 60 litros de gasolina Vamos a ver cuántos litros le llamos ¿Y cuánto crees que recorramos con esa gasolina? No tengo ni idea Ya va por 9 litros Yo no, pero no Yo voy a cambiar esa llanta Esa llanta No, no, no Se cayó el arma No, no sé, mejor la llevo yo, exacto No, pero Pero es que no sé abrir la puerta ¿Cómo se abre? Yo te abro la puerta Yo soy un caballero Sí, listo Yo la sostengo Ok, tú la sostienes Móntate ¿Y qué hago? Móntate, móntate en el vehículo Aquí, adelante Sí, ya te abro la puerta Ábreme la puerta Ese caballeroso, por favor Aquí está Aquí está tu caballito No, caballeroso Ah, ok, listo Móntate Ahora sí Ajá Listo Adri, ya sabes Si se aparece algún monstruo por ahí Lo acribillas Somos unos delincuentes, amiguitos Ya, el carro tiene que funcionar, ¿no? Ahora sí Ya nos vamos Ya está funcionando con la llanta ¿Pero para dónde vamos? Voy para la izquierda, ¿no? No Pero creo que es a la derecha ¿Cómo que a la derecha? No te lo puedo creer ¿Eso qué es? ¿Qué? Una linterna Espera, hay una linterna aquí Sí, una linterna de alguien ¿Será de Gomi-Goo? Ay, alguien estuvo por aquí Alguien estuvo por aquí, Adri Y mira Era una trampa ¿Viste? Te lo dije Que era la derecha Nos íbamos Era para el abismo No puede ser No, Yondres Ven, devuélvete Mira cómo se ve este carro Con esa llanta gigante Mira, se está haciendo de noche ¿Viste? Por tu culpa Vamos ¿Y ahora sí nos vamos? Ya se está haciendo de noche, amiguitos Vamos, vamos, vamos Vamos a devolver, vamos a devolver No pasó nada Creo que Este va a ser un largo viaje, amiguitos Porque Yondres no sabe conducir A Yondres le suspendieron la licencia Por exceso de velocidad Este va a ser un largo viaje hoy, vaquera ¿Qué vaquera? Oye, mira, no sabe ni conducir Acompáñame en esta aventura Lo que pasa es que me tomo una cuanta cervecita ¡Ay, no! Estás conduciendo bajo los efectos del alcohol No te lo pongo Estoy viendo doble Pero Yondres Tenemos que estar pendiente ¿Qué hay por ahí? Sí, hay que estar a la expectativa Pero es que estoy ebrio, Adrián Estoy ebrio Tienes que mejorarte Porque no puedes conducir así Sí, aquí hay un aviso ¿Qué dice el aviso? ¿Qué dice el aviso? A ver ¿Que Gomigob está cerca? ¿Qué? ¿Cómo no? Es que estoy ebrio, Adrián Qué gran idea venir aquí de vacaciones En este lugar Es que nos contrataron como mecánico Adri, estoy conduciendo y me vio la nada Y creo que el carro se abaró ¡No! Creo que el carro se abaró Si nos quedamos sin combustible ¿Pero si no había nada? ¿Sabes qué, Adri? Vamos a buscar por aquí A ver si encontramos combustible Estoy alucinando, amigos ¡Ay, miras esta noche enciendo Y no me traje la linterna! Nos estamos alejando cada vez más del carro, Yondres Me parece que lo dejes cerca de la vía ¿Será que llegaremos a los mil metros a pie? ¡Ay, no! Ya se oscureció totalmente ¡Sí, no me voy a ir! Ya está ahora, Adri ¡Salen los cocodrilos! ¡No! Yo les tengo miedo a los cocodrilos ¡No! Es un aviso, Yondres ¿Es un aviso? No puedo creer Sí Es un aviso Yo pensé que era una tienda Algo para poder comprar Bueno, Adri, lo importante es que si encontramos combustible Nos devolvemos y se lo echamos al carro ¿Qué? Mira, mira, ahí hay algo Hay algo, ven acá ¿Dónde, dónde, dónde? Vamos por allá, vamos por allá Y hay una luz ¿Será que ahí vive alguien? Sí, hay una luz Probablemente, Adri, probablemente ¿Tú qué dices? ¿Entramos, lo asaltamos? No, pero no No es necesario Hay que pedirles el favor No, no hay que pedir el favor aquí Uy, otra vez está aclareciendo Menos mal ¡Buena! ¡Ay, no! ¡Ay, hay alguien! ¿Hay alguien? Sí, mira Uy, sí, hay varias personas Hay, Adri ¿Sabes qué? ¡Lo voy a destruir! ¡No! ¿Qué haces? ¡Abre la puerta, abre la puerta! ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Qué, una tormenta de arena! ¡Entra! ¡Entra! ¡Abre, abre, abre! ¿Pero cómo? ¡Abre! ¡Abre, entra! ¡No! ¡Me están atacando! ¡Me están atacando! ¡Me están atacando! Ya, ya Por lo menos aquí nos estamos protegiendo de la tormenta de arena ¡Ya! ¡Ya! Todos cayeron al suelo Y aquí hay una linterna, Adri ¡Tómala! ¡Me estaban atacando, Jondry! Sí, nos estaban atacando Y no tienen nada de comida aquí Por lo menos nos estamos protegiendo De la tormenta de arena que hay allá afuera ¡No! ¡Y el carro se la está llevando el viento, Adri! ¿Qué? ¿En serio? Probablemente No te lo puedo creer Y aquí no hay combustible Bueno, aquí hay una carretilla, Adri Creo que te vas a apuntar en la carretilla Yo te llevo ¿Tú crees que nuestro carro esté bien con esta tormenta de arena? Ese carro ahora mismo se devolvió para donde estábamos al inicio ¡Pero desarmado! No te lo puedo creer, amiguitos Estamos en medio de la nada ¡Ya! ¡Ya se fue! Ya se fue la tormenta de arena, Adri Abre, abre la puerta, abre la puerta Ok, ok, ok Espera, espera ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a tratar ahora de construir nuestro propio vehículo ¿Cómo? Con esto Te vas a montar aquí encima Yo te voy a llevar Adri, hay que ser recursivo Creo que no se puede, Jondry Vamos a intentarlo, a ver Móntate Me monto Me monto aquí Listo, ahora yo te llevo Vamos Si me puedo Creo que no me puedes llevar No se puede, Adri Lleva la linterna y yo voy equipado Vamos a buscar otra casa A ver si esta casa sí tiene combustible Veo algo a lo lejos ¿Eso qué es? Uy, me está dando hambre, Adri Me está hablando las tripas Sí, a mí también Creo que nos va a matar el hambre Vamos a morir de hambre en medio del desierto, amiguitos Literalmente seremos unos muertos de hambre No, pero, ah, ¿qué? ¿Qué? Me morí ¿Cómo? No puede ser Es fe en el chat por Adri Que va a caer en el desierto en medio de la nada Adri, voy a acabar ese dolor que tienes dentro de ti Toma Oye ¿Qué te pasa? Ay, me está hablando las tripas Creo que me va a quedar aquí templado Es que de, morí como los valientes Con las botas puestas Pero con hambre Pero con un hambre que ni te imaginas Bueno, mecánica de mi corazón Ahora hay que reparar esto nuevamente Pero ese banano no va a servir para nada No te quieres volver a morir de hambre, ¿verdad? Se nota ¡Oh, ya! Ahora, uy, ¿qué es este carro? ¿Qué le pasa? Se ve colorido Pintoresco, me gusta Vamos a ponerlo aquí Y vamos a armar esto rapidito, Adri Sí, vamos a armarlo, amiguitos ¡Uy, Adri, mira esto! ¿Qué? ¿Qué pasó? Un walkie talkie ¿Sabes lo increíble que es esto? Tú tienes uno y otro Y podemos conversar a la distancia Eh, creo que eso lo podemos hacer con un teléfono celular, ¿no? No, pero ¿Cómo le vas a quitar la diversión al walkie talkie? Esto es muy divertido No, Andrés Para eso existen los teléfonos celulares No, pero es que no Yo sé que los teléfonos también pueden hacer esto, Adri Pero no tan divertido como un walkie talkie Uy, Adri, lo presioné y mira lo que puedo hacer ¿Qué? Puedo pedir comida a domicilio Puedo pedir que venga un mecánico de verdad Puedo pedir combustible ¿Y qué esperas si no pides un mecánico de verdad? ¡Ay, Adri, qué tontos somos! Podemos comprar combustible en línea ¿Qué? O sea que si nos quedamos sin combustible Solo es pedirlo por el walkie talkie Uy, qué estúpido Qué estúpidos fuimos, amiguitos Pero bueno, ni modo, Adri Eso no vuelve a pasar, ¿ok? Eso no nos vuelve a pasar, ahora sí La estupidez humana me sorprende Mira la inteligencia Te persigue, pero tú eres más rápido que la inteligencia Sí, es que esto es una competencia ¡Hay que ganar! ¡Ah, ok! ¡No! Hay que lavarlo Sí, hay que lavarlo, ¿verdad? ¡Ay, el radiador, Adri! ¿Se te olvidaba el radiador? Lo más importante No, pero es que yo no sé de mecánica Listo, cuidado, se va a dañar eso, hombre Se me cayó el motor, Adri Porque no hay más motor ¡Ay, estoy desarmando el carro! ¡No! ¡No! ¡En serio! Espérate, vamos a meter aquí abajo el carro Y lo voy a arreglar ¿Qué? ¡Traga el gato! ¡Miau! ¡No, pero ese no! ¡Listo! ¡Listo! Uy, Adri, que limpiecito Sí, sí, sí Eso es lo tuyo ¿Qué? Déjame quieta Lo voy a guardar Por si se nos vuelve a ensuciar Vamos, guárdalo, guárdalo El vehículo Adri, agáchate, agáchate aquí adentro Agáchate Ok, ¿para qué quieres que me agaches? ¡Entra! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Me querías hacer la maldad! Pero no, no, te salió No, 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 no Ya sabes Cualquier cosa, si nos volvemos a varar Tus besos son mi combustible, mi amor ¡Listo! ¡Esto arrancó! ¡Y nos fuimos! Navegando mi automóvil Hablando con Adri por el walkie-talkie ¿Qué? ¡Uy, uy, uy! ¡Una piedra! ¡Una roca! ¡Una roca en el camino! ¡Uy, ay, vayas! ¡Uy, no, no, no! ¡Uy, pero uy! ¡Casi me llogo, casi me llogo! Ahora sí tenemos que durar más, Yondres Sí, esa es la misión ¡Uy! ¡Uy, cuidado, cuidado, cuidado! Sí, esa roca en la filosa Nos puede piquear la llanta Pero vine acá ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué pasó? ¡Está agarrapando el carro! ¡No, Yondres! ¡A ver, lo vamos a devolver! ¡No! ¡Ay, se apagó, viste! Se volvió a apagar, se volvió a apagar No Bueno, espérate, espérate Voy a poner el suelo en la mano Pide el combustible Voy a pedir el combustible ¡Buenas! Necesito combustible a domicilio Eh, cuesta 49 robux Adri, ¿tienes dinero? Tú me dijiste que ibas a pagar todo en este viaje Escucha Pero escucho un avión ¿Qué? ¿Será que viene? Voy a salir Voy a salir, a ver, voy a salir ¡No! ¡Ah, mira, 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 mira! Llegó ese avión ¡Anda, anda, anda! ¡Ay, el combustible! ¡Mira cómo cae! ¡Qué épico! ¿Qué? Tío, pero nos trajeron bastante, digo yo ¡Jontres! ¿Qué? ¿Qué pediste, Jontres? ¿Qué pediste? Yo pedí fue un poquito de gasolina Nos trajeron fue la gasolinera entera ¿Qué locura es esto? Bueno, mira Ah, mira, aquí hay combustible Aquí hay, aquí también hay Vamos a llenarlo de combustible, amigos Viene acá y esta gasolina sí es original Yo no sé Esto no es de contrabando Eso como que viene de contrabando, Adri Jontres, ten cuidado y este carro se explota Por tu culpa Voy a seguir buscando, Adri Porque cada una de estas Cada tres combustibles Hay que guardarlo Hay que guardarlo, Jontres Voy a llenarlo todo Ah, pero todavía no se ha llenado No, porque le cabe 60 litros Uy, no, entonces Vamos a hitearle todo el combustible que podamos Pero, Adri, hay que estar a la expectativa Porque puede venir una tormenta de arena Y hay que escondernos Porque esa tormenta de arena Creo que nos puede acabar, Jontres Sí Vamos a ver Cada uno tiene un combustible Este es naranja Adri, le estoy echando diésel No No, Jontres Tengo que desconfiar de esto Estoy haciendo una mezcolanza aquí Jontres, toma Toma este Mira, este es este color Un avión en medio de la nada Tira unas cajas con combustible Diferentes colores Bueno, lo importante es que no se le vamos a echar este Vamos a echar este ¡Ay! Este es oil ¿Qué es oil? ¿Qué? ¿Oil? No entiendo Adri, de gasolina tiene 13 litros De diésel tiene 7 ¿Qué? Y de oil va para 5 litros ¿Cómo es posible eso? ¿Qué? Este carro le cabe de todo, Adri Creo que este carro se va a explotar Pero Jontres te está gastando eso Ya está lleno los litros Ya, ahora sí Vamos a buscar más combustible Vamos a ponerlo aquí para el camino, Adri No te preocupes, no te preocupes Esta última y ya Ahora sí, Adri Móntate en el carro ¡Vámonos! Ahora sí Nuestra aventura sigue, amiguitos Ahora sí hay que prenderlo ¿Eh? ¿Lo quiere prender? ¿Qué? ¡Lo quiere prender! ¡Te lo dije! ¿Qué le pasó? Creo que lo dañé, Adri ¡No! ¡En serio! Sí, creo que hay que echarle agua ¡No! Pero espera, espera ¿Qué? Voy a pedir más combustible ¡No! ¡No! ¡No me desconfío deseando! Necesito que me arreglen el motor ¿Qué? Necesito un mecánico de verdad Vamos a ver ahora qué viene, Adri ¿Qué? ¿Viene un mecánico? Vamos a ver, vamos a ver ¡Mira el avión, mira el avión! ¿De dónde viene? ¿Dónde viene el avión? ¡No lo veo! ¿Dónde está? ¡Ahí viene, míralo! ¿Qué? ¿Qué va a lanzar? Tiene que lanzar un motor, digo yo ¿Qué? ¡Que yo se me encargo! ¡Otras cajas! ¿Y el mecánico dónde está? Está en las cajas ¡No! ¡Se está yendo! ¡No! ¡El carro explotó! ¿Qué? ¡Explotó el carro! ¿Y ahora? ¿Qué? Eso es por estar pidiendo cosas que no debes, John Dren ¿Qué? ¿Y ahora cómo hacemos? No, aquí no hay nada, John Dren ¡No hay estafado! ¡Un celular! ¿Y este celular para qué sirve? Este celular voy a llamar a mi mamá Lo voy a decir que voy a llevar Toma una foto, ven, toma una foto Toma una foto, Adri Sonríe Ya estoy sonriendo No me ves ¡Es un Sonic Edison! Yo tuve una así, Adri ¿Esto qué? Vamos a ver dentro de esta caja que hay un balón Un balón ¡Mira, John Dren! ¡Uy! ¡Adri! ¡No! ¡Adri! ¡Adri, no! ¡El carro está acá, John Dren! ¡Sí! Pero entonces cómo explotó No entiendo Vamos a tratar de encenderlo nuevamente Mira, se estrelló con el cactus El cactus fue el que lo frenó ¡No! Si no estuviera bien lejos Ok Vamos a tratar de prenderlo No, Adri, no Pero entonces, ¿qué pediste? Tú lo que pediste no sirvió para nada Empuja el carro, Adri ¡No! A ver, Adri Voy a probar varias cosas Trata de encender el carro ¡Adri! ¿Dónde estás? El carro empezó a prender las luces Creo que esto se va a explotar, Adri ¡No! ¡Se ha explotado esto! Listo, Adri Estoy echándole combustible al nuevo vehículo que nos va a transportar ahora Espero que ahora sí funcione esto Yo también espero lo mismo Pero sabes que, Adri me va a llevar esta puerta para el camino ¡Mira lo que puedo hacer con ella! ¿Qué? ¡Anda, anda, anda, anda! Amiguitos, Jondry está volando ¡Sí! Y podemos ver más allá del mapa ¡Oye, oye, oye! Pero tampoco te vayas, ve Bueno, sí, tienes razón Te vamos a llevarnos esta tabla, Adri porque esta tabla es útil Si el carro pasa arriba de la tabla ¿Será que huela? ¡No lo creo! El carro pesa mucho Esto es una locura lo que va a hacer, Adri Vamos a probarlo Creo que no va a funcionar ese truco, Jondry Nada, perdemos con intentarlo Ok Vamos Vamos aquí el freno de mano Si se ve el truco que dice Jondry ¡Nos fuimos! Eh No avanza Creo que ¡Ay, viste! Tiene que Apágalo, apágalo porque se va a acabar el combustible Se va a acabar el combustible ¡Qué mala idea, Jondry! ¡Qué mala idea! ¡Ay! 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 ¿Qué pasó? ¡Salió volando! ¡Anda, anda! ¡Anda! ¿Qué? Jondry, ¿qué te pasó? Ay, Adri salí volando por culpa de esta tablita Te duele la cabeza, Jondry Sí, me duele la cabecita, Jondry Bueno, entonces, ¿sabes qué? Móntate en el carro y pasa por aquí y yo hago algo para que esto vuele ¡Vamos, Adri! ¡Pasa por aquí! ¡Pasa por aquí! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Uy, no! ¡Me mandé a volar a mí! ¡Se buguea! ¡Se buguea, Jondry! ¡Se buguea! ¡Vamos! No, pero es que no huele ¡Abuelo, soy yo! ¡Ah! ¿Qué fue eso? Es que esa tablita mágica tiene que servir para algo, Adri ¡Estoy seguro! Pero vamos a estar concentrados primero que todo en el camino porque recuerda que se nos pueden atravesar rocas ¿Qué? ¿Qué es eso? Vamos a ver que por allá a lo lejos es aquí ¡Hay algo! ¡Hay algo! ¡Uy, sí! ¡Algo a lo lejos! Vamos a llegar allá ¡Sí, sí! Tengo que llegar ahí ¡Eso es una casa! ¿Una casa? ¿Y quién vive ahí? ¡Uy, vamos a averiguarlo! ¡Para, para, para, para! ¡Ay, no! ¡Ya vi quiénes son! ¡Ya vi quiénes son! ¡Ya vi quiénes son! ¡Ya vi quiénes son! ¡Ay, no! ¡Ya vi quiénes son! ¡Y no trajiste tu arma! ¡Mi tabla mágica se la está robando! ¡Pero, Yondres! ¿Qué tenemos que hacer con él? Tenemos que buscar la manera de destruirlo ¡Y está arriba del carro! ¡Mira, veo su sombra! ¡Está arriba del carro! ¿Qué le está pasando a ese señor? ¡Pero apágalo que se va a acabar el combustible! Yondres, tenemos que entrar Sí, vamos a entrar, vamos a entrar Allá adentro debe haber cosas ¡Ay, no! Yo me voy a salir ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está el señor? ¿Se fue? ¿Qué? ¿Será que lo dejó por ahí tirado? ¿Se fue? Es capaz y viene, Yondres Pero no hay con qué defenderse ¡Aquí viene, aquí viene! ¡No hay nada con qué defendernos! ¡No! ¡Me está destruyendo! ¡Ah, mira, mira, mira! ¡Aquí, Yondres! ¡Mira! ¡Se está atacando! ¡Se está atacando! ¡Señor! ¡Toma! ¡Toma la TNT! ¡Destruyelo! ¡Con la TNT! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Se fue! ¡Está atrás tuyo! ¡Ay, no, no, no! ¡Señor! ¡Aquí tiene! ¡Tome! ¡No! ¡Vamos a salir a la puerta! ¡Ay, pero se va a destruir la casa! ¡Aquí hay de todo, Yondres! ¡Mira! ¡Aquí hay de todo! ¡Todo esto le sirve al carro! ¡Hay combustible! ¡Hay comida! ¡Me comí este pancito! ¿Esto qué es? Esto es luz de neón Vamos a ponérselo al carro Para que se vea gamer el carro ¿El carro gamer? ¡Yondres, pero mira! ¡Quita ese combustible viejo! Ok, vamos a botarlo ¡Échale el nuevo! Vamos a echarle el combustible nuevo ¿Qué más hay adentro? Ok, sigue averiguando, Adri ¿Un motor? ¿Esto qué es? ¡Esto es un motor! ¡Tráelo! ¡Sí, un motor, creo! Esto es un motor, mira ¡Sí! Guárdalo, guárdalo Te lo dejo ahí Ok Yo nada más traigo las cosas Y tú las guardas ¡Somos unos ladrones! Esto no es un robo Esto es un préstamo ¡Ah, ok! Pero ellos no saben Que nos prestaron ¡Y mira! ¿Y tú qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¡Mira! ¡Ah, es Old Spice! ¡Úsalo, úsalo, Yondres! ¡Úsalo! ¡Lo necesito! ¡Hola, Eter! ¡Porque hueles a fao! ¡Ah, mira! ¿Qué hay, qué hay? ¡Esto! Esto nos va a servir en el camino, mira Ok, vale Lo voy a poner aquí en el carro Adri, de pronto se avecina la tormenta de arena Así que vamos a acomodarnos Sí, sí, yo creo que ya aquí no hay más nada Y ya está anocheciendo Ya está anocheciendo, vámonos Oye, Yondres ¿Y por qué botaste el desodorante si tú lo necesitas? Ya, ya me lo gasté Ya me lo gasté Ya me lo eché todito Ok, vámonos ¡Listo! ¡Vámonos! Sigamos en este viaje No, Adri, espérate, espérate Creo que el motor que puse delante No me va a dejar avanzar Vamos a reemplazarlo Vamos a quitarle este motor de aquí Que está bastante débil Y el nuevo ¿Y qué tal que el nuevo le falten cosas? Adri, ¿sabes qué es lo curioso de este juego? Que son mecánicos zombies Los que nos vienen a atormentar son mecánicos zombies ¿Qué? ¡Qué raro! Ok, vámonos ahora sí Listo ¿Vamos a intentarlo? Ahora sí ¿Tenemos un motor nuevo? ¡Sí! Creo que está avanzando, ¿no? Te escucho, ¿cómo suena? ¡Cómo ruge! ¿Qué pasó a la llanta? Como que es una de las tantas llantas que tiene Que está mal puesta Es que mira cómo están las llantas Claro, cómo va a avanzar con las llantas así Tú eres el que la está haciendo así Póntate Y ya está anocheciendo Y nos va a agarrar la noche aquí Yondres por tu culpa ¿Será que puedo prender la luz? A ver Sí, mira, para ver Ah, sí, ya, ahora sí Sí, ahora sí encendieron Listo Ay, pero estoy conduciendo como loco Ya quiero que amanezca Sí, yo también quiero que amanezca Tengo miedito Es que para irnos a los mecánicos zombies por ahí Yo solo sé que quiero salir de este desierto con Yondres Porque la verdad no me lo aguanto Tengo roca, la esquivé Mira, allá, allá Ah, no, eso es una roca gigante Ok, ya estamos llegando Ay, una roquita Cuidado, cuidado, cuidado No, no, no Me choqué, me choqué con la roquita Pero bueno, no importa Tienes que tener cuidado, Yondres Sí, esa roca la ponen ahí en el camino los mecánicos Pero es para que uno se les pille la llanta Y vaya a la llantería, que la reparen Estoy tratando de ver si hay algo Ya llegamos al kilómetro, Adri Nuestro primer kilómetro ¡Ay, ay, qué! ¿Algo explotó por allá? ¡Qué peligro! ¡Qué inseguridad! ¿Eso que explotó ahí qué? ¿Es un meteorito? Apaga, apágalo, apágalo ¿En serio? ¿Quieres que lo apague o que me vaya de aquí? No, no, no Vamos, no, vamos Yo mejor me voy Algo cayó ahí Algo como del espacio Estamos en medio de la nada Todo oscuro y mira ¡Nos están tirando cosas! ¡Qué inseguridad, miñito! ¿Pero quién está tirando todas esas cosas? Esos son los mecánicos zombies Que quieren que uno vaya a su taller de mecánica ¡Uy! ¿Qué? ¿Pero qué? ¡Los dieron! ¡Los dieron! ¡Los dieron! ¿Qué? ¡Los están atacando! ¿Pero quién? ¡Los mecánicos zombies, Adri! No, no creo que sean los mecánicos zombies Creo que es algo más grande, John ¿Qué? ¡Un extraterrestre mecánico! No, yo sé Lo que sí sé es que logramos salir con vida de ahí De esos ataques con meteoritos Este carro está poniendo fuerza ¡Ganador de mil batallas! Amiguitos, este carro ya no da para más ¡Un verdadero guerrero! ¡El verdadero guerrero es este carro! ¡Sí! ¡Pobrecito! ¡Mi bebé fue en el teatro por el carro! ¿Será que tú? ¡Uy, una roca! ¡Ay, ay, ay! ¡Tienes que tener cuidado, John 3! ¡Mira! ¡Ahí hay una tienda! ¿En dónde? ¡Apaga, apaga, apaga! ¡Ya lo apago, ya lo apago! ¡Ya lo apago, ya lo apago! ¡Listo! ¡Fren de mano! ¡Eh, sí, fren de mano! Y ahora sí ¡Listo! ¡Y aquí hay una tienda! ¡Yo quiero comidita porque tengo hambre! ¡Buena, señor! ¡Hola! ¡Ahí no hay nadie! ¡Ah, sí! ¡Aquí hay un señor! ¡Mira, un viejito! ¡Eh! ¡Yo voy a comprar una pizza porque tengo hambre! ¡Ay, mira! ¡Y nos atacó este viejito! ¡Oye, pero ese viejito es peligroso! ¡Quién lo ve inofensivo! ¡Y nos está atacando todavía! ¡Y no se detiene! ¡Este viejito, ¿qué le pasa a ese padre? ¡Vamos a reaparecer aquí! ¡Voy al carro! ¡Esperate, Adri! ¡Voy al carro! ¡Voy a comprar un arma! ¡Yo, André! ¡Pero, pero! ¡Pero! ¡Ay! ¡Nos sigue atacando el viejito! ¡No! ¡Ya! ¡Me dio! ¡Me dio! ¡Tú huye! ¡Tú huye! ¡Lo más lejos que puedas de ese viejo! ¡O también te acabó a ti! ¡No, no, no! ¡Voy a comprar un arma! ¡Ese viejito no se va a salir con la suya! ¡No puedes comprar armas! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Es una trampa de ese señor! ¡Me voy a equipar, Adri! ¡Me voy a equipar! ¡Ay! ¡Me sigue atacando el viejito ese! ¡Oye, esto no es GTA! ¡Contrólate! ¡Ya llegó, ya llegó! ¡Ya llegó mi homicidio! ¡Él cree que está en Free Fire! ¡Él cree que está hablando Free Fire! ¡Él está en el lobby! ¡Vete para el lobby, viejito! ¡Ya tú no estás para más! ¡Pensiónate! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, me dio en la cola! ¡Ay! ¿Qué? ¿En la cola? ¡Sí! ¡Ay, eso duele! ¡Señor! ¡Esto es personal! ¡Ese viejito tiene una puntería! ¡Le hace falta una mujer! ¡Sí! ¡Le va a traer a mi abuela! ¡¿Qué?! Y bueno amigos, eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así ya sabes qué hacer Suscríbete a este canal para que pronto seamos 3 millones de suscriptores Ya saben, nos vemos en un próximo video ¡Chao!